hola hola qué tal danigas bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traemos una aplicación pues muy buena la verdad con la que vas a poder conseguir ingresos dinero para que tú puedas gastar esta aplicación la verdad es una aplicación muy valorada y que muy pocas personas la conocen hola señor francés y como no si tú la quieres descargar te la estaremos dejado en la descripción del vídeo la aplicación que vamos a usar hoy es google opinión es esta aplicación son solamente encuestas que te manda google por visitar ciertos lugares y pues bueno tú nada más te puedes tomar unos tres minutos dos minutos en ocasiones solamente es contestar sí o no y esta aplicación te va a pagar bueno ustedes se preguntarán si en realidad te paga esta dicha aplicación y pues vamos a entrar a ella para que ustedes puedan ver todo lo que a mí me ha pagado en esta ocasión lo que tengo son 96 pesos mexicanos y lo que aquí podemos ver en el historial todos los pagos que me ha realizado me acaba de mandar una encuesta el 9 de agosto 8 de agosto 5 de agosto y si se dan cuenta es muy frecuente el hecho que ustedes te estén mandando encuesta o sea esta aplicación en realidad si le vas a sacar beneficios pero bueno te voy a enseñar también miren en total he juntado 159 pesos lo que ustedes van a hacer para que la encuesta les llegue es activar su gps que es el que tenemos aquí arriba en la barra de tu teléfono vas a activar tu ubicación para que así que va a pasar que te detecta más fácilmente el radar en donde te encuentras y si tú vas a visitar no sé un liverpool un bodega un chelagui pues te manden qué opinas sobre esos lugares igual lugares de comida si tú eres una persona que viaja mucho esta aplicación te va a ayudar bastante porque de la misma manera te va a estar manda y manda encuestas y está esto lo que vas a poder hacer es pagar todo lo que tú gustes con tu cuenta google ya sean aplicaciones ya sean este de hechos creo que hasta se pueden pagar recibos entonces es cuestión de que tú investigues y veas qué tanto puedes pagar con tu cuenta google bueno lo que vamos a hacer es entrar aquí al juego de pokemon choo gracias el niño reta te agradezco montón el pokemon choo porque para que ustedes puedan ver en realidad que si puedo pagar con este dinero o sea que no les estoy mintiendo para que ustedes puedan ver que si se puede pagar con dicho dinero entonces ahorita vamos a entrar a lo que es la tienda de este juego y pues bueno aquí vamos a comprar lo más barato verdad para que no nos salga tan caro este creo que el más barato le vamos a aplicar y aquí dice comprar por 40 por 80 monedas pues yo no lo tengo así es que vamos a comprarlo vamos a comprar moneditas nueve pesos no sale y pues bueno aquí está cargando si se cuenta me dice con qué pagarlo me voy a la cuenta google que en este caso sería comprar un toque con un toque y aquí me dice que si quiero cargarlo le doy que si pongo mi huellita y me lo confirma el proceso ahí estamos viendo que está cargando y bueno dice se ha realizado con éxito pago y dentro de unos minutos lo que va a hacer es descontar me del saldo que yo tengo ahí está miren automáticamente me desconto y pues bueno ustedes pueden ver que la aplicación si está funcionando si te está pagando y de igual manera tú puedes entrar a la google play bueno y después de que hayamos entrado a la google play pues vamos a ver si es cierto igual que podemos pagar aquí entonces nos vamos a más populares más populares apps de paga y pues bueno acá hay unas de 5 pesos de 6 pesos de 75 pesos o sea ya la que tú quieras utilizar igual vamos a ver esto que es la verdad no sé aquí le vas a picar y lo que va a hacer de la misma manera miren 87 pesos en el otro me aparecía menos porque no me había ejecutado mi pago entonces ya ahorita me lo acaban de depositar y bueno aquí le daría compra un toque pongo mi huellita y ya confirmó la compra bueno y si esta aplicación es de tu interés te lo estaremos dejando en la descripción del vídeo el link de la descarga es completamente gratis y pues bueno si te gustó el vídeo por favor dale un grandísimo like si no ha de ser de así ya sabes ahí está el botón de dislike que pues ese no existe pero bueno si tú quieres escucharlo púchalo ahí está ahí está verdad sí que sí y pues bueno amigos esto ha sido todo de mi parte tu amigo el franklin como siempre dándete unos grandísimos tips para lo que son tutoriales que por cierto si gustas ver o degustar unas películas en 1080 en 720 en grandes calidades te invitamos a seguir el canal secundario pelis download aquí se los dejaremos en la descripción del vídeo y les aparecerá en pantalla para que nos vayan a apoyar y se suscriban y puedan ver las películas que ustedes deseen te invitamos a que los visites y que nos des tu apoyo esto fue todo por hoy niggas que la pasen bien bye bye niggas